Saludos comunidad biocéntrica. El tema que te presento hoy es la cultura de la tierra en el paradigma biocéntrico y la inspiración ha sido porque hace muy pocos días celebramos aquí en Cataluña y en muchos lugares del mundo la noche de San Juan, que es tan importante como la noche del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Entonces, la noche de San Juan se celebra el nacimiento de Juan el Bautista, que es el único santo del cual se celebra el nacimiento. En todos los demás se celebra la muerte, pero en cambio en Juan el Bautista se celebra el nacimiento como Jesús. Entonces, ¿por qué esas dos fechas son tan importantes en la cultura de la tierra? Entonces, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a desarrollarlo. Juan el Bautista nació el 24 de junio en este calendario gregoriano, en el calendario gregoriano. Como Jesús nació el 24 de diciembre. Entonces, ¿por qué coinciden estas fechas? ¿Cómo es que coinciden? Bien, el 21 de junio, repito, en el calendario gregoriano, o sea, estamos hablando de fechas aproximadas, el 21 de junio es el solsticio de verano, aquí en el hemisferio norte. Y coincide con el 21 de diciembre del solsticio de invierno, el cual también, como en el de verano, el sol está tres días astronómicamente, el sol está tres días en reposo, como quieto, para luego volver a iniciar su ciclo. Y en el ciclo de verano, del solsticio de verano, el 21 es el solsticio y tres días después es, o sea, el 24 es cuando nace Juan el Bautista, el apóstol, perdón, el apóstol, el profeta que predica en el desierto, no sólo en el desierto físico del desierto, sino también en el desierto psíquico de un pueblo, en el que siguen venerando al becerro de oro. O sea, a dioses que están fuera de sí, poniendo sus vidas, las vidas de cada uno en sus manos, en las manos de imágenes que están fuera. Entonces, ¿qué es lo que decía Juan? Pues Juan lo que decía era que honrar a imágenes que estuvieran fuera de nosotros nos hacía dependientes, esclavos y esclavas de la voluntad de otros. Dios, cuando la fortaleza interior es donde se encuentra la verdadera divinidad, este Dios único que nos habita, que lo habita todo, que todo lo impregna, que es el creador de todas las cosas. Y para honrar esa divinidad, Juan utilizaba el agua del río como elemento simbólico del líquido amniótico donde surge la vida, la creación. Entonces, bautizaba, bañándolos, sumergiéndolos en las aguas del río para ser bendecidos por la unidad, por el amor cósmico, por la divinidad, por el Dios único con tantos nombres y todas esas cosas. Ese era el mensaje de Juan. Y también decía, Juan, también decía que en el futuro, más adelante, vendría otro que sabía más que él, para ratificar ese mensaje y que se quedara no solo en un lugar local, sino que quedara ya como un mensaje para la humanidad. Ese era el mensaje de Juan. Coincide con el nacimiento, los hechos coinciden con el nacimiento de Jesús que nace en el solsticio de invierno. Y entonces, en el solsticio de invierno que se da el 21 de diciembre y que se celebra que el sol empieza a ganar terreno, bueno, la luz empieza a ganar terreno a la oscuridad, porque los días van a empezar a ser más largos en el solsticio de invierno, que es el mensaje también de Jesús, que la luz va a ganar en la oscuridad. Pero cuidado cuando decimos ganar, porque cuando estamos diciendo ganar no estamos hablando de una lucha o de una guerra, estamos hablando de equilibrio. Entonces, en la noche de San Juan, que es la noche más corta del año, que la oscuridad tiene el menor tiempo y el mayor tiempo es el de la luz solar, de la luz, a partir de ese momento la oscuridad va a ganar terreno. Entonces, la oscuridad simbolizada como la energía femenina va a ganar terreno, de manera que vamos a entrar en un espacio cada vez más hasta el solsticio de invierno de recogimiento, donde la luz, donde la expansión, la energía masculina, va a ir en disminución para que la energía femenina o la del recogimiento vaya en aumento, de manera que las fuerzas se equilibran entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia de la vida? La historia de la vida nos dice, más allá de religiones, más allá de la espiritualidad, la historia de la vida lo que nos está diciendo es que todo es una danza de equilibrio de dos fuerzas, de la luz y de la oscuridad, no en lucha, sino en danza, del fuego y del agua, que son símbolos que están muy presentes tanto en el solsticio de verano como en el solsticio de invierno, como en la noche de la verbena de San Juan, como en la noche buena del nacimiento de Jesús, el fuego en la noche de San Juan, en el solsticio de verano, haciendo grandes hogueras y saltándola, pidiendo deseos a cumplir, saltando el fuego en el solsticio de invierno en el hemisferio sur, también se hace con hogueras. Estamos hablando de los mismos elementos, del elemento fuego con hogueras cuando es un clima de verano, sea en un hemisferio u otro, y cuando es el solsticio de invierno, sea que hace frío o no hace frío, pues sigue estando el elemento fuego como velas o hogueras, depende del calor que haga, de la climatología. Y el elemento agua, representado como el cava que en la noche de San Juan se suele beber o bebidas bendecidas por el sol, como puede ser el vino, el cava, el champaño y otras bebidas. Entonces, estamos hablando de dos elementos, de dos significados, de dos energías, que no están en lucha, que no hay guerra entre ellas, ninguna vence a la otra, están en danza, en esa danza armónica en las que cuando la luz aumenta, la oscuridad disminuye, porque está en equilibrio, en equilibrio. Entonces, las fuerzas de la luz, que son la acción de la expansión, deben recogerse para volver a salir, y la manera de recogerse es con la oscuridad, con la energía de lo femenino. La historia de la humanidad se rige en esa danza constante de esas dos fuerzas creadoras. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra historia está basado en eso. Los grandes avatares, que hay historiadores, que al final, que se plantean si han sido reales o no, los personajes de Jesús, de Juan el Bautista y de tantos otros, se los plantean si han sido reales. Hayan sido reales o no, o sean solo símbolos, todo nos habla, todo nos habla de ese equilibrio armónico entre las dos fuerzas creadoras que se manifiestan con historias de vida, con desequilibrios que hemos de ir solucionando en la medida de que ese equilibrio por amor malentendido en el sentido de que uno ha de ganar al otro, ha de imponerse al otro, ese es el desequilibrio. Y es cuando surgen enfermedades, surgen guerras, nos disociamos de la vida. Y nos identificamos con la guerra, con la muerte. Y ese es el mensaje, en realidad. Entonces, en los espacios biocéntricos, en todos los espacios biocéntricos, en la educación biocéntrica, en biodanza y en todo lo que se desarrolle dentro de espacios biocéntricos, nuestro interés va más allá, por supuesto, de las religiones, pero incluso de la espiritualidad. Porque lo que realmente nos interesa es trascender todas las barreras que nos limitan y nos hacen creernos seres muchísimo más pequeños y más insignificantes de lo que realmente somos. No te estoy diciendo que nosotros seamos Dios. Porque Dios es todo. Y nosotros somos partes de ese todo. Por tanto, estamos imbuidos en la propia divinidad. Lo que sí que te estoy diciendo es que de alguna manera hemos de ir recuperando la cultura de la tierra que más allá de la espiritualidad nos habla con los mensajes de la vida, con historias de personas, de humanos, de nuestra historia de la humanidad. Nos habla de esa lucha constante por el amor, por el dejarnos llevar por un amor malentendido, dejarnos llevar por por el desequilibrio de las fuerzas que nos impulsan hacia la tierra, hacia nuestros instintos más básicos y cuando están desconectados del cielo que sería el intelecto, no la inteligencia, sino el intelecto, o sea, la capacidad de comprensión, de ver de manera expansiva, cuando no están unidos esos instintos que nos atrapan en la tierra que tienen que ver con los placeres de la tierra, con el comer, con el beber, con la sexualidad, si no están en equilibrio con los placeres del cielo que son la visión expandida y no nos podemos encontrar en un espacio donde pulsan en armonía que sería el corazón, en ese pulsar de expansión, contracción, expansión, contracción, si no podemos encontrarnos en ese lugar estamos en lucha porque uno ha de ganar al otro y esa lucha es la que nos lleva a seguir intentando una y otra vez el encuentro ese punto medio donde nos encontramos en paz y donde esa paz interna se puede reflejar fuera entonces la cultura biocéntrica nos invita a este encuentro armónico generando armónicos a la vez nos invita a recrear campos electromagnéticos armónicos para que todo todo aquello que esté dentro de esos campos las personas que participan en las sesiones de biodanza y educación biocéntrica recuerden a nivel biológico en su biología en su biología a nivel molecular celular recuerden esta danza que es la vida que no es lucha que la convertimos en lucha cuando nos olvidamos que somos la tierra que somos la vida que somos el amor que somos divinidad que somos el cosmos que somos la verdad que somos el camino en fin este es el el significado de los espacios biocéntricos esta es la propuesta biocéntrica que va a ir asentando el paradigma biocéntrico al cual estamos impulsados sí o sí a vivir y nosotros y nosotras como canales para que se vaya asentando este recuerdo en los corazones de las personas y nos vayamos encontrando en espacios sagrados pero no porque son religiosos o porque son espirituales sino porque son sacros porque unen el cielo y la tierra no tanto el cielo y la tierra sino el cielo que está en mí mi intelecto mi capacidad expansiva de visión de comprensión y la tierra que es la que me vincula al sostén a a sostener la creación de proyectos de vida de hijos de hijas de vida en general en ese equilibrio por eso biodanza se la llama la poética del encuentro y la educación biocéntrica se la llama la pedagogía del encuentro porque es en el encuentro afectivo en el encuentro amoroso donde vamos a encontrarnos dentro y fuera dentro en mí en el otro en el cosmos relacionándome desde otro lugar que no me habla de espiritualidad de religión me habla de la vida de la simplicidad del vivir de la humildad poderosa de crear y recrear y recrearnos constantemente como hace la vida que da igual que la inunden de cemento que le pongan muros la vida se va a manifestar porque no hay como pararla porque no existe nada más y nosotros y nosotras somos eso también y nos cabe crear espacios así espacios de reencuentro en el que yo pueda recordar que mi singularidad es valiosa para la vida para aportar y sumar con la singularidad de todos los demás y todas las demás aportar la verdad la sabiduría que vamos generando con el vivir con el compartir y generar comunidad ya no es tiempo de separación la separación ya la hemos vivido y sabemos hemos aprendido mucho con dolor con sufrimiento ya no es tiempo de eso es tiempo de del gozo eternamente renovado como dicen los antiguos rishis de la India recreándonos constantemente emergiendo de las posibilidades que nos pone la vida que a veces parece que sean pozos sin salida agujeros negros pero el agujero negro no es nada más que una concentración de energía para que salga una nueva dimensión una nueva oportunidad un nuevo proyecto una nueva recreación un nuevo renacimiento en mí para que se manifieste fuera entonces en la cultura biocéntrica en los espacios biocéntricos nosotros como profesionales biocéntricos impulsamos que la cultura de los pueblos la hagamos presente para celebrarla y resignificarla hoy día la la se llama verbena por ejemplo verbena de San Juan se llama verbena porque la tradición dice que las mujeres que eran las recolectoras de las hierbas en mayoría las mujeres eran las recolectoras de las hierbas pues las las cogían entre ellas entre las múltiples plantas medicinales que recolectaban la noche de San Juan por tener energéticamente el equilibrio de las fuerzas del sol de la luna en esa en esa conjunción pues contenía contiene elementos esenciales para que durante todo el año esas plantas que luego se van a secar y van a usarse para los remedios tengan esa energía sanadora para todo el año y se llama verbena porque era una de las plantas que se recogían que la flor de la verbena la planta de la verbena se recogía para hacer pues los remedios en los que se decían por tradiciones que que se hacían ungüentos infusiones y eran de fertilidad de amor como siempre de prosperidad de unión de belleza no la belleza estética que nos dicen que tiene que ser sino estamos hablando de la belleza interior que se refleja afuera con la mirada limpia con una sonrisa sincera con un rostro amable y un gesto respetuoso dulcificado enérgico y presente también por supuesto claro bien estos son los espacios biocéntricos que nosotros y nosotros en nuestras sesiones de biodanza de educación biocéntrica pues debemos replicar para rescatar el caminar en la belleza de los indios como dicen los indios la cota del norte de la mal llamada América bien querida comunidad seguimos nos encontramos en la próxima te recuerdo que si me das me gustas compartes el vídeo te suscribes al canal pues hacemos que este mensaje se extienda y se difunda que ese eso es lo lo importante realmente y entonces si me ayudas en eso va a ser muy bueno también te invito a que te suscribas a mi canal si tú quieres mi canal de telegram que se llama t.me barra inclinada universe biocentric te lo voy a poner aquí también y en fin seguimos amor y servicio hasta la próxima